Pues la imagen que se da a nivel nacional y a nivel mundial, que es el Santuario de los Remedios, de la Virgen de los Remedios con la pirámide. ¿Cuáles serían como las artesanías que distinguen a San Andrés, digamos que sean originales de aquí de San Andrés? Pues yo lo que vi así muy impactante, me gustaron los collares de granos de maíz, que yo no los había visto, y los zapatos de piel también, eso se me hizo increíble, ¿no? Cómo los elaboran, ¿no? Que no es cualquier tipo de zapato como los de Guanajuato que ven, ¿no? Es totalmente otra cosa. Gracias.